MESOPOTAMIA Estamos en el tercer vídeo ya de East Med en cuanto a contenido y estamos hablando de Mesopotamia. Mesopotamia viene del griego, Mesopotos, y significa en tres ríos, concretamente Tigris y Éufrates, que le proporcionaban una gran facilidad a su tierra, tanto para el cultivo como para el desarrollo de una civilización fuerte e importante. Hace más de 4.000 años antes de Cristo, la civilización mesopotamia dominica ya estaba estamentada y existía una confluencia de varias civilizaciones incluso dentro de ella. Completamente estamos hablando de las Sumerias, la Babilonia, de la Arcadia y de la Siria. ¿Cómo sabemos todo esto sobre Mesopotamia? Bueno, pues existen diversos testigos, testigos mudos en principio de la historia, y en este caso estamos hablando del Código de Hammurabi, por ejemplo, que más adelante tendremos un capítulo completo, porque es suficientemente importante. El Código de Hammurabi es una tabla de aproximadamente 2,5 metros de alto por 1,90 de ancho, en el cual hay una gran cantidad de artículos regiendo el comportamiento en sociedad de los mesopotámicos que se colocaba en zonas donde todos pudieran leerlo y tener constancia de ellos, como dirá más adelante mi compañero en otro vídeo. Bien, este Código de Hammurabi consta de 13 capítulos que están principalmente dedicados a la praxis médica, tanto regulamentando los beneficios que puedes obtener de una buena praxis como los perjuicios que puede acarrear legalmente una mala. Esto es lo principal que yo diría del Código de Hammurabi, porque no me quiero meter en el capítulo que va a ser muy interesante de mi compañero, y pasaría directamente ya a hablaros de las 30.000 tablillas que existen con contenido sobre la cultura de esta época. Estas 30.000 tablillas tienen, entre otras cosas, dentro de su escritura cuniforme, una referencia a la primera receta médica hecha. Y aparte de esto, cabe decir que datan del 669 a.C. hasta el 626 aproximadamente. ¿Y qué es lo que nos dicen todos estos artículos, todos estos contenidos? Bueno, pues puntualizan diversas cosas, entre ellas, cuál es el papel del médico y qué es lo que consideraban por enfermedad. Por enfermedad consideraban, bueno, tenían el término que era Xertú. Xertú significaba tanto esto, tanto una enfermedad, como un pecado o una alteración moral o cualquier tipo de desviación de lo que se consideraba dictado por los dioses. ¿Por qué llegaban hasta este punto? Porque una enfermedad para ellos siempre era, en última instancia, un designio divino. Un designio divino mediado por hasta 6.000 demonios que constaban en sus principales libros de diagnóstico y que tenían que detectar para el volumen. ¿Cómo los detectaban? Bueno, tenían tres principales métodos muy científicos todos. El primero era ver el vuelvo de las aves, el segundo era la hepatoscopia, de la que más adelante nos hablará en otro capítulo, y el tercero era el paso de los astros por el firmamento, por la eclíptica. Bueno, esto era principalmente lo que ellos consideraban necesario para hablar de la enfermedad. En el sistema de formación de los mesopotámicos había tres tipos de médicos principalmente, igual que lo hemos visto en otras sociedades previas. El médico se consideraba el Ashu, que a su vez se dividía en Baru. El Baru era el que se encargaba de las adivinaciones y de lo que más adelante veremos como preguntas rituales. El Ashipu, el Ashipu era un exorcista principalmente, y el Galu. El Galu era el médico que se encargaba del Sahar, principalmente era un barbero, de épocas más posteriores. Entonces este barbero se encargaba de extraer dientes, de hacer flebotomías o de abrir abscesos para el exterior. Bien, estos son los tres tipos de médicos. Y habíamos dicho que el Baru se encargaba de hacer las preguntas rituales. Las preguntas rituales son la primera en amnesis, conocida como tal. Y bueno, vamos a poner, mejor explicarlo, vamos a poner un ejemplo, para que veamos hasta qué punto de ciencia ya tenían en aquel momento para algunas cosas. Bueno, pues con estas preguntas consideraban emitir un diagnóstico. ¿Cómo lo conseguían? Bueno, pues bastante sorprendente. Todavía no he encontrado ningún algoritmo diagnóstico. El tratamiento de lo que hubieran detectado mediante estas preguntas era bastante variable. Podía ser, por un lado, la parte mágica, haciendo exorcismos, ofrendas, haciendo plegarias, y por otro, teníamos el tratamiento más médica, mental. Extraían sustancias de las plantas de hasta, bueno, creo que eran 300 plantas distintas, contenidas en 200 tablillas. Pues se reconoce, entre los documentos, de maneras muy variadas, que han aportado Mesopotamia en nuestra época, el nombre del primer médico, tal y como entendemos hoy la profesión. Y este nombre es Edimundi. Lo repito, Edimundi. Y así podéis hacer todas las formas ahora. Vale, entonces, está contenido en un sello que está en el Louvre. Este sello está hecho de alabastro y tiene una inscripción, lógicamente, de ahí sabemos el nombre, con hojas medicinales alrededor. En la descripción pone, Oedimungui, servidor del dios Jirra, protector de las embarazadas, Urlugan Tennidi. El médico es tu salvador. Esto es algo curioso, más que algo crucial para el desarrollo del capítulo, pero creía que podía ser interesante. Y ya solamente nos queda hablar de que en 539 a.C. los persas toman Mesopotamia y todo pasa a su poder, por lo tanto, acaba la sociedad mesopotamica como la entendemos. Con esto acaba nuestro capítulo introductorio otra vez y doy paso a otros dos vídeos muy trabajados, que espero que os gusten, de dos compañeros míos. Uno habla sobre la tabla de Hammurabi, las leyes de Hammurabi, y otro sobre el panteón de los dioses. ¡Suscríbete! 9 de cada 10 médicos lo recomiendan. Y el décimo no lo hace porque es homeópata. Y el décimo no lo hace porque es el sufrimillo de lottaron. Gracias por ver el video.